Lo más que trae movido a la gente son las reubicaciones del personal excedente. Se está atendiendo a la auditoría del año pasado que hizo el FONE a la Secretaría de Hacienda y a los criterios de Hacienda, pues tenemos que regular y quitar a todos esos excedentes. La manera de realizarlo fue quitando al personal interino cuando se terminó su interinato este 15 de febrero, agarrar los espacios más cercanos de un interino y mover a la gente base a esos espacios lo más cercano posible. El problema es que en la ciudad de Chihuahua no tenemos siquiera interinos. Han estado tan excedidas las plantillas que tenemos que hacer movimientos a sacarlos lo más cerca posible. Comentaban precisamente a este respecto un caso de los que llama la atención. Una maestra con cerca de 20 años de antigüedad en la Juan Huereca, que fue movida. Está embarazada, un embarazo dicen de alto riesgo y fue movida hasta Janos. Sí, bueno, como le comento no hay lugares cercanos aquí en Chihuahua. En ese centro hay tres personas que sobran en esa escuela. Son muchos, o sea es una escuela para cuatro y creo que son siete. O sea, sobran tres personas ahí. Y sí, lamentablemente todos tienen mucha antigüedad, son de 20 años o así. Los fuimos mandando a la casita a uno, a otro a Placer de Guadalupe y en este caso a la maestra se le ofrecía algo que accediera al 100%, que es un sueldo mayor que tienen aquí, que es el 60%, para su beneficio. Yo no sabía el caso de la maestra de su embarazo de alto riesgo. La cuestión es que muchas veces no se acercan directamente con nosotros. Sí, realmente sí estamos todo el tiempo saturados de gente. De nueve a tres recibimos gente toda la mañana. Muchas veces nos encargan trabajos urgentes, cuadros que necesitamos enviar para cumplir con el servicio profesional o con la misma secretaría o a las audiencias públicas y demás. Entonces, sí, es demasiado la carga de trabajo para poder atender a tanta gente. Este nivel en el que soy ahorita responsable, dependen más de dos mil personas. Sí, luego es que ellos dicen, no, pues es que venimos...